Canal del Este, nos encontramos en el escenario en el cual se ha de desarrollar la sexta edición de la navegación nocturna del Delta y Río de la Plata. Vemos ahí a lo lejos, fondeados embarcaciones de la vela y del motor. Y vamos recorriendo el maravilloso escenario elegido en esta edición 2011 para esta navegación organizada por charlas en el COPIC. Desde ya, te invitamos a participar a vos, a tu familia y a tus amigos. Todos son bienvenidos.